Cuando su bebé muere por aborto espontáneo, nacimiento sin vida durante el parto o después de nacer, se desvanece también su esperanza de ser madre. El aborto espontáneo sucede cuando el bebé muere en la matriz antes de las 20 semanas de embarazo. El nacimiento sin vida es cuando el bebé muere en la matriz después de las 20 semanas de embarazo. Desaparece el sueño de tener a su bebé en brazos y verlo crecer. Tanto de lo que deseó, planeó o se ha perdido. Eso puede dejar un espacio enorme y vacío dentro de usted. Puede llevar mucho tiempo sanar ese vacío. La muerte del bebé es una de las experiencias más dolorosas que pueden sucederle a una familia. Es posible que nunca supere totalmente la muerte de su bebé, pero sí podrá pasar del dolor a la recuperación. A medida que transcurre el tiempo, el dolor se va aliviando. Puede ser un lugar en su corazón y en su mente en el que recordar a su bebé. Es posible que el duelo por su bebé duró mucho tiempo, incluso toda su vida. No hay una cantidad exacta de tiempo para pasar por el duelo. Dura el tiempo que le tome a usted. Con el tiempo encontrará paz y se sentirá lista para pensar en el futuro. Cada uno lleva el duelo a su manera. Los hombres y las mujeres muestran su dolor de distintas formas. Aunque usted y su pareja coincidan en muchas cosas, usted puede sentir y demostrar su dolor de manera diferente. Las formas distintas de vivir el duelo pueden causar problemas para usted y su pareja. Por ejemplo, puede pensar que su pareja no está tan triste por la muerte de su bebé como lo está usted. Quizás piense que a él no le importa tanto. Esto puede causar la ira. Al mismo tiempo, su pareja puede pensar que usted es demasiado emocional. Tal vez no desee escuchar con tanta frecuencia lo que usted siente y pueda pensar que usted nunca superará su dolor. Además, es posible que se sienta dejado de lado porque usted recibe todo el apoyo. Quizás la gente le pregunte a él cómo está usted, pero se olvide de preguntarle cómo se siente él. Y bueno, ahí teníamos este tema, ¿verdad? Que es bastante delicado, pero que bueno, nosotros podemos tratarlo aquí. También usted puede dejar todas sus dudas y sus preguntas. Y bueno, ¿cómo manejar la pérdida de nuestro bebé? Ese es nuestro tema de ahora. Día miércoles y ya se encuentra con nosotros Isabel Camarena. ¿Cómo está, Isabel? Bienvenida. Hola, hola, chicas. Gracias. Muchísimas gracias. Ustedes también, lindas. Encantada de estar aquí. Este tema es bien delicado, bien frágil. Muchas parejas han vivido esta pérdida de un aborto espontáneo. Bueno, viene la ilusión, ¿verdad? Te dan la noticia de que están embarazados, la pareja empieza a hacer planes. Algunas parejas, obviamente, que no les gusta mucho la idea, pero a la mayoría, sí, ¿verdad? Esa ilusión de tener nuestro primer bebé o segundo, tercero, pero hay cosas que suceden que a lo mejor este embarazo, el feto o el embrión no crece, no se desarrolla y viene un aborto espontáneo en los primeros meses, en el primer trimestre o también en el segundo o tercer trimestre. Y ahora, obviamente, que este aborto espontáneo es un impacto fuertísimo en la pareja, tanto en la mujer como en el hombre. Muchas veces se minimiza el sentir del hombre y dicen, no, este hombre no siente. Claro que siente. Lo que nos diferencia es que nosotras tenemos al bebé en nuestro cuerpo. Entonces, cuando tenemos la noticia de que estamos embarazadas, empieza toda esa ilusión, empiezan los cambios físicos y el papi, el papá, se empieza a involucrar más con este embarazo cuando el embarazo ya está avanzado y empieza a sentir las pataditas, el movimiento, le empieza a hablar al feto. Entonces, el papá se involucra un poquito más tarde, como a los seis, siete meses. Pero claro que tiene la ilusión de tener un bebé. Sí, yo creo que desde el primer momento, ¿verdad? Que uno le dice que estás embarazada y que sabe que se va a hacer papá, sobre todo si es un embarazo planificado también, que se ha estado esperando muchísimo. Isa, ¿cómo funciona también y cómo debe de abordar la pareja este sentimiento? Porque yo le consultaba a Isa, ¿esto los une más, Isa? Porque esa es mi percepción. Pero Isa, en su trabajo, pues ya viendo ejemplos, me decía, es compartido. Hay muchos que se distancian, otros que se separan y hay otros que se unen más. Sí, depende cómo es la comunicación en la pareja. A ver, si tenemos una pérdida, es muy importante que ambos, tanto mamá como papá, expresen lo que están sintiendo, que lloren juntos la pérdida de este bebito. Inclusive se recomienda que hagan un simbolismo del bebito. A ver, ¿cómo se llamaría este bebito? Como no sabemos si es niño o niña, cuando en el primer trimestre, ¿verdad? Bueno, pero le vamos a poner un nombre, le vamos a poner Juanito, Luisito, María, y vamos a hacer un símbolo y vamos a hacer hasta un ritual donde a lo mejor en una cajita le ponemos un nombre y hacemos un ritual en nuestro jardín, en nuestro patio para saber que ahí está, aunque no hay nada físico, pero es un ritual en el que los dos, tanto papá como mamá, se van a involucrar, se van a conectar y van a hacer este ritual. ¿Qué es lo que pasa cuando la pareja se separa después de una pérdida? Que no hablan sobre lo que está sucediendo. Entonces la mami está en un duelo profundo, llorando, lamentándose, muchas veces hasta culpabilizándose. Hijo, las perdí a este bebé porque no hice esto, porque no me tomé las vitaminas, porque no dejé de fumar, porque no tengo una buena condición física, etcétera, etcétera. Entonces no lo expresa tal vez con el papá, con su pareja, porque dice, este él no me escucha, él como si nada. Sigue con su vida normal, va al trabajo, va con los amigos, va al deporte y no le he visto ni una lágrima. Pero el duelo lo manejamos de diferente forma. Y aparte el hombre siempre trata de ser el fuerte para sostener a su pareja. Esa, en verdad, va a ser bien difícil porque tal vez uno de mujer cae en llanto, se siente súper malo, hablas con tu mamá, similar, y el hombre por hacerte sentir bien a ti probablemente él no quiere expresar su sentimiento para verse fuerte ante ti. Claro, para consolarte, para sostenerte, y este es un grave error, chicos. Si nos están viendo, caballeros, tienen que expresar su sentir y llorar junto con su esposa la pérdida de este bebito. No importa que ella llore más o que llore menos, usted tiene que expresar su sentir también. Esa, y en el momento en el que sucedió esta pérdida. Sí. Y tal vez él quiere volver a intentarlo y ella tiene mucho miedo. Claro. ¿Cómo se puede también lidiar con eso? Porque la ilusión de alguno puede seguir queriendo otra vez, pero el otro está muy asustado. Entonces, ya ahí se comienzan a distanciar y comienzan a tener diferentes opiniones. ¿Cómo se puede hacer en este caso para llegar a un acuerdo que a ambos los haga sentir felices y tranquilos? Tiene que pasar el tiempo, porque no podemos tener un aborto ahorita y dentro de uno o dos meses volver a intentarlo. El ginecólogo te lo va a decir. ¿Cuánto tiempo tienes que esperar para volver a embarazarte? Es aproximadamente un año para que el cuerpo se vuelva a restablecer. Entonces, obviamente que vamos a tener miedo. ¿Y si nos vuelve a suceder? ¿Y si no se forma? ¿O si se forma y en el último trimestre del embarazo se muere? Imagínense. Obviamente que hay muchísimo miedo, hay temor, hay... ¿Y sí? ¿Y sí? Entonces, con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha ternura, la pareja va a hablar sobre lo que sucedió. Va a ir con el ginecólogo, obviamente, porque necesitamos entender cuál fue la causa de este aborto espontáneo. Entonces, el ginecólogo te va a decir, mire, la causa fue esta, fue la otra. Entonces, dentro de un año usted lo puede volver a intentar y se va a tomar tal vez estas vitaminas o va a hacer esto. Entonces, ya el papi y la mami van a tomar la decisión si lo van a volver a intentar. La mayoría de las parejas sufrimos un aborto, la mayoría. Y más hoy en día, que todo lo que comemos, la contaminación, se da con mayor frecuencia los abortos. Entonces, lastimosamente es difícil. Por ejemplo, ya cuando es en el último trimestre del embarazo, ya está el bebé totalmente formado. Hay parejas que cuando tienen este aborto, cuando ya el bebé está formado, obviamente que reciben el cuerpo y hacen una vela y un entierro. Por eso le quería consultar, Isa, que obviamente el nivel de dolor siempre duele, pero me imagino que ha de ser un poco diferente a perder un bebé el cual yo nunca conocí ni toqué. Ni lo sentí en movimiento, va. Sí, no se movió a que yo voy a velar uno. O sea, que hasta para uno es impactante ver el pequeño ataúd, ¿verdad? Y todo esto, ¿cómo lo manejan cuando es así la situación? Sí, es muy doloroso. Hay parejas y se recomienda que se pueden tomar fotos con el bebito. No en el ataúd, sino que el cuerpecito. Y se toman fotos mami, papi con el cuerpecito. ¿Por qué? Porque se establecen los recuerdos. Y este es nuestro hijo. Y ahí sí se sabe si es niño o niña, ¿verdad? Porque ya está bien formadito. Y le ponemos un nombre y hacemos el velorio y hacemos el entierro. Y invitamos a nuestros familiares y a nuestros seres queridos para que nos acompañen. Y vamos a llorar un montón. Porque se espera que primero los papás se mueran, ¿verdad? Y después los hijos. Ajá. Pero muchas veces no sucede eso. Entonces, mientras más hablemos y nos conectemos como pareja, y también con nuestros seres queridos, los abuelitos, los tíos, nuestros amigos, el duelo va a ser más manejable. ¿Cuánto dura el duelo? Por la pérdida de un hijo. Ahí sí no tenemos establecido el tiempo. Porque este bebé siempre va a permanecer en nuestros corazones. Y hay que ponerle un nombre. Es bien importante ponerle un nombre y hablar sobre lo que ha sucedido y no culpabilizarse que tú, que yo, que por eso perdimos. No, no. Son cosas que la naturaleza, son cosas de la naturaleza que suceden. A lo mejor este bebito no viene bien físicamente. A lo mejor no tiene los nutrientes. No sabemos los motivos, pero se está dando. Pregúntele a su ginecólogo para que usted también tenga la calma para poder volver a intentar tener otro bebé. ¿Cómo nosotros también aceptamos el hecho, Isa, o la mujer, o la pareja, de que ya lo intentaron muchas veces, siempre se da la pérdida, y tal vez no van a poder ser padres. No de esta manera. Tal vez puedan adoptar, ¿verdad? Claro. Pero de esta manera no van a poder serlo. Claro. Ambos tienen que recibir ayuda profesional. ¿Cómo se maneja este proceso? Sí, si hay continuamente abortos, porque sucede, ¿verdad? Que hay parejas que han tenido cinco, seis, siete abortos, y a lo mejor al octavo logran tener un hijo biológico, o a lo mejor adoptan y después viene el hijo biológico. Sí. Claro. Entonces, tenemos que hablarlo, y de acuerdo a lo que te diga el ginecólogo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué la...? ¿Qué motivo tiene físicamente la mamá que aborta? A lo mejor, no sé, la placenta previa. Hay muchos motivos. Entonces, una vez que el ginecólogo te dice, no más, no puede volverlo a intentar porque está en riesgo su vida, porque ya tiene tal edad, porque ya ha tenido tantos abortos, entonces tenemos que hablarlo como pareja. Mira qué vamos a hacer, nos vamos a esterilizar, queremos ser padres, queremos adoptar. Ajá, entonces siempre va a ser un consenso. No es lo que la mamá quiera, o lo que el papá quiera, es lo que los dos quieran. Sí. Sí, es bien importante el consenso. Y tenemos que escucharnos, porque los hombres también sienten. Muchas veces, muchas veces se minimiza el sentir del hombre, pero los hombres sienten igual que nosotras, solo que ellos tratan de ser el fuerte y muchas veces no expresan su sentido. Entonces, como mujeres tenemos que tratar de, ¿tú qué pensás? ¿Qué es lo que tú querés? ¿Qué es lo que tú sentís? Ajá, para consensuar. Hacerle entrar en confianza, ¿verdad? Considero yo a tu pareja para que él también se pueda expresar, porque creo que a veces uno de mujer comete el error de querer que él sea el más fuerte, por el hecho de ser hombre y que tú me ayudes a que yo me sienta mejor. Sí. Pero también creo que esto puede estar mal para él, porque él se va a sentir con esa obligación que tampoco es lo correcto. No, y a veces ellos son más sensibles que nosotras. Sucede que hay hombres más sensibles que la mujer. Entonces, hay que llorar juntos. Hay que recordar juntos todo lo que queríamos para este bebé y que este bebé no pudo lograr tener su latido cardíaco, vivir. Por eso le tenemos que poner un nombre y si usted lo considera importante, hasta tomarle una foto cuando nos entregan el cuerpo, ¿verdad? Isa, ¿y cómo maneja la pareja si en el caso de este uno de ellos pues entran algún tipo de adicción o dolor? Porque considero que es algo que puede ocurrir también. Claro, sucede que a lo mejor me voy al alcohol o me voy al cigarro, me voy con los amigos o empiezo a trabajar mucho o el deporte. Entonces, tenemos que estar atentos el uno del otro. Mi amor, ¿qué pasa? Mi amor, yo necesito platicar contigo. Mi amor, te estoy esperando para tratar de sacarlo de ese mecanismo de defensa. Para no hacer contacto con el dolor, entonces me entrego a otras actividades de forma adictiva. Entonces, como pareja, tenemos que estarnos jalando y también apoyarnos en los familiares y en los amigos. No se abstraiga, o sea, no se aparte. Es lo peor que usted puede hacer. Y si nos están viendo familiares, amigos de alguna pareja que han perdido un bebé, usted tampoco no se aleje de esta persona. Apóyelo, visítelo, dígale en qué te puedo ayudar, qué te puedo llevar. No le, cuando estamos en este momento difícil, no le diga, ya vas a tener otro hijo. Ay, las cosas suceden por algo. Esto es lo peor que le pueden decir a un doliente. Mejor dígale, estoy aquí para ti, para lo que tú necesites. Te quiero un montón. Te acompaño en lo que tú necesites. Eso es bueno saberlo, ¿verdad? Porque uno sabe a veces cómo actuar ante estas situaciones, sobre todo en nuestro caso. Por ejemplo, Dani o yo, si vemos a alguien, no somos mamás. Podemos decir que tal vez no podemos experimentar ese dolor y no se sabe cómo uno debe de responder ante estas situaciones. Sí, claro. Sí, entonces, porque minimizamos el dolor. Ya te va a dar otro hijo. Sí, pero ¿y este que acabas de perder? Sí, no podemos verlo. Cada uno incluso siente el dolor de diferente manera. Sí. Y qué puede, yo sé que en este momento se necesita demasiado amor de ambas partes de la relación. Pero qué sucede, por si acaso alguien en casa lo está viviendo, que alguno de los dos sienta molestia como el otro, como una frustración y sienta que fue culpa de él, como fue culpa de ella por hacer esto, fue culpa de él porque no me ayudó en esto. Y lo sienten internamente y tal vez no se lo expresan porque no quieren lastimarlo más. Pero ellos están carcomiendo por dentro con esta furia. ¿Qué es lo mejor en este momento hacerla? ¿Será que buscar ayuda? Sí. ¿Desahogarte? Aunque tienes miedo que el otro se pueda sentir mal porque ya es un momento doloroso. ¿Qué se hace? Porque yo siento que esa furia y ese enojo no es bueno tampoco guardarme. Y es parte del proceso del duelo. Primero hay una negación, después viene el enojo, la ira, la culpabilidad. Y entonces muchas veces, ¡ay! Este lo perdió porque no. Yo le decía que no trabajara 12 horas. Y no dejaba de trabajar. Y aparte se ponían los grandes tacones. Y no comía. Ella fue la culpable. ¿Y de qué nos sirve eso? Aquí no hay culpable. Aquí las cosas suceden por algo, de forma natural. Los bebés muchas veces se vienen. Entonces, si nos culpabilizamos, ¿qué va a pasar? Pues que nos vamos a divorciar. Entonces, usted tiene que comprender que va a pasar por diferentes etapas el proceso del duelo. Y después de la negación viene la ira, el enojo, la frustración, la culpabilidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer con eso? Obviamente que no se lo puede estar expresando a su pareja porque los dos están viviendo el mismo dolor. Entonces, usted va a buscar un consejero espiritual y un profesional en la salud, un psicólogo, para que usted pueda aprender a manejar sus emociones y pueda hacer catarsis, para que pueda sacar su dolor y también el apoyo con sus familiares y con sus amigos. Sea hombre o sea mujer, aquí el género no importa. Aquí tenemos que sacar las emociones y poderlas manejar. Y que le quede bien claro que en un aborto nadie es culpable. Es importantísimo. Aborto espontáneo, ¿verdad? Bueno, también tenemos consultas a través de nuestro WhatsApp y todos están invitados e invitadas a que las puedan poner al 72 75 35 12 para que puedan pedirle tal vez algún consejo a Isa. Isa también nos compartía que ya vivió esta etapa, también vivió una pérdida y eso es muy bueno también para compartirlo con las demás personas. Así que ahí está. Claro que sí. A mí me pasó un aborto de tres meses y todavía no lo supero. Claro. Entonces, a ver, que hace cuánto tiempo no nos dice, hace cuánto tiempo tuvo este aborto. Entonces, haga un ritual. Entréguele a Dios este bebito que no pudo desarrollarse, que no logró su latido cardíaco. Entréguele a Dios su dolor y el bebito y hable con él o con ella. Póngale un nombre. Luisito, yo te esperaba, yo quería que formaras parte de mi vida, yo quería ser tu mamá, pero no se pudo, no pudiste crecer, no pudiste nacer, pero yo siempre voy a estar deseosa de tener un hijo y a lo mejor en un futuro, tú vas a estar en otro cuerpecito. Entonces, es hablar con este bebito que no se desarrolló. Sí, como tú lo dijiste, Pamela, nosotros tuvimos una pérdida, teníamos 12 semanas, 12 semanas de embarazo, o sea, tres meses, pero el feto no desarrolló su latido cardíaco. Entonces, dijo el ginecólogo, y se quedó chiquito, ya no creció, se quedó como de nueve semanas o diez semanas. Entonces, dijo el ginecólogo, hay que hacer un aborto, obviamente, un legrado, hay que hacer un legrado, obviamente que como esposos, nos dolió la pérdida, lo platicamos, lloramos juntos, le pusimos un nombre, hicimos un ritual, el embrión no te lo entregan cuando te hacen un legrado, pero hicimos un ritual de cómo se llamaría, para nosotros era niña, María José, entonces María José se la entregamos al Señor, y estuvimos en la iglesia, estuvimos orando, y poquito a poquito el dolor disminuyó. Gracias a Dios, y puede venir también a testificar, ¿verdad? Sí, claro, claro. Qué bueno también hacer este tipo de rituales, y bueno, aquí también nos compartían un caso, ¿verdad? Ellos dicen, creo que es algo arriba, ¿verdad? Subirlo un poquitito, porque está el mensaje un poquito arriba, para poder leerlo desde un inicio, anteriormente había un mensaje que decía que hace 30 años ella había perdido un bebé, y dice que ese dolor, pues, es muy difícil, ¿verdad? Para ella siempre vivieron en sus corazones, y bueno, aquí dice, que hace un año murió su esposo, y él tenía una enfermedad terminal, pero cuando a él le agarraban las crisis, a él los veía, y me decía que quiénes eran, porque él veía que se acercaban dos hombres, a decir a él, que eran bien altos, y que me decían mamá, y él decía, no comprendo, porque solo mis hijas conozco, yo decía que él entonces lo comprendía, que ellos están conmigo siempre, y recalcar lo peor que se vive, es que ambas familias lo culpen a uno de madre, diciendo que ni para ser madre sirve, eso no se hace, porque eso no ayuda, a bien, yo lo viví, y en esos momentos, al escribir esto, aún llora, y bueno, eso todavía sigue ahí, creo que ese fue el primer mensaje que le comentaba, que ella había perdido unos bebés, pero para ella siempre vivieron en su corazón, y al parecer su esposo, que ya falleció en su momento, él veía a alguien, como que siempre la estaban acompañando a ella, hasta se me enchina la piel, es un caso fuerte, o sea, esos bebés que ella perdió, su esposo ya en él, yo los veía grandes, acompañándoles, qué lindo, ¿verdad? o sea, no vivieron en la tierra, pero vivieron en el cielo, Angelito siempre protegiéndola, y al lado de ella, qué bonito testimonio, muchas gracias por compartirlo, y no se vale decir eso, de que ni para madre sirve eso, qué tipo de comentario tan destructivo, entonces cuando usted reciba un comentario así, mire, suéltelo, no se ponga el chaleco, porque usted como mamá sabe, lo que cada una de nosotras vivimos, para sacar adelante a nuestros hijos, para, damos todo por ellos, obviamente que de acuerdo a lo que podemos, y a lo que sabemos, porque no vemos ni papá ni mamá perfectos, así es, hay más comentarios también, que nos pueden hacer al WhatsApp, ahí está apareciendo en pantalla, para que ustedes, pues nos puedan compartir, tanto testimonio, como pedir algún consejo, dice, buenos días, una pregunta, no sé si me da un consejo, tengo siete años de querer embarazarme, y no puedo, será un problema mío, o de mi esposo, aquí se tiene que evaluar, tiene que ir con el ginecólogo, y también con el urólogo, entonces los dos, evaluarse físicamente, con el especialista, a usted como mujer, pues le van a hacer exámenes, de sus ovarios, de su matriz, y al hombre le van a hacer, un conteo de espermas, entonces para ver, para identificar, cuál es la problemática, y poder dar un tratamiento, muchas veces las mujeres, tienen endometriosis, o varios poliquísticos, y por eso no pueden embarazarse, o algunos caballeros, tienen bajo nivel de espermas, y tampoco pueden embarazar, pero hay tratamientos, para todo hay solución, si, no es un problema del uno, ni del otro, sino que más bien, de la relación, y pueden solventarlo, aquí hay otra consultita, dice, yo he pasado esa experiencia, pide un consejo, para cómo hacer, con las opiniones de la gente, no la escucha la gente, porque la gente, como que te pueden dar, un buen consejo, te pueden dar un mal consejo, te pueden criticar, imagínense lo que le decían, a la anterior persona, ni para madre sirve, no, entonces ustedes, como pareja, tienen que fortalecerse, tomarse de la mano, llorar su pérdida, y decir, qué vamos a hacer, lo vamos a volver a intentar, cuánto tiempo, vamos a tener. ¿Serán buenos esos consejos, Isa, de ya vas a ver, que el otro año, si vas a quedar embarazada, o sea, porque yo los escucho como positivos, pero siento que también te pueden llegar, llenar de una esperanza, que puede que no se haga realidad. Claro, claro, y se puede hacer una obsesión, ajá, y muchas veces por la obsesión, no podemos quedar embarazados, imagínate, o sea, la mente, cómo es tan maravillosa, y tan grande, que muchas veces, como el caso de la señora de siete años, que a lo mejor es tan inténtelo, inténtelo, y estos son los días fértiles, entonces hagámoslo, busquemos al bebé, ¿no? No se tiene que poner así, porque si no, muchas veces no se pueden embarazar, sino que tiene que ser, siempre tiene que ser espontánea la intimidad, ¿verdad? Entonces, ese tipo de comentarios, de que ya el próximo año, no, no sabemos si el próximo, o dentro de cinco años, o nunca, pero lo importante es que usted esté feliz, y esté en paz, y que su relación de pareja siempre esté fuerte, eso es lo más importante. Aquí tenemos una consulta, y yo creo que nos puede servir para hacerle también otra pregunta, dice, hace 30 años perdí a mi bebé de cinco meses, y no se supera la muerte de mi bebé, no entiendo si lo vi, estaba normal, y el doctor dijo incompatibilidad de sangre, ¿cómo se han pasado, si uno siente que ha pasado mucho tiempo? Yo creo que es algo que tal vez no se supera, ciertamente uno no lo olvida, porque ¿cómo puedes olvidar algo así? Ese no lo olvida. No lo olvida, simplemente lo aceptas, lo amas, ¿verdad? Y continúas tu vida, porque tienes mucho amor para dar todavía, pero ¿cómo podemos hacer cuando ha pasado ya mucho tiempo, y de verdad seguimos sufriendo demasiado, que se hace difícil, pues llevar la vida normal, y esto ya es algo patológico, ¿verdad? Porque han pasado 30 años, no lo olvidamos, como acaba de decir Dani, siempre lo vamos a tener en nuestro corazón, a María José, nosotros lo tenemos en nuestro corazón, pero ya no sufrimos por María José, es algo que pasó, y la vida continúa, y nos lleva, y la tenemos en nuestro corazón, entonces aquí a lo mejor están involucradas otras cosas, ¿verdad? con esta persona que nos está diciendo que todavía sufre, porque una cosa es, te tengo presente y continúo con mi vida, y otra cosa es sufrir, y estar llorando por lo que no pasó, entonces yo le sugiero que busque una ayuda psicológica, para que usted pueda liberarse y continuar su vida. Perfecto. Bueno, tenemos más comentarios, dice, hace dos años, perdí un bebé, y la ginecóloga me dijo que ya estaba lista para tener otro, pero no sé por qué no salgo, me dice, todos los chequeos, si salí bien, estoy tomando vitaminas, y no he podido salir embarazada. No sé por qué, a ver, si físicamente usted está bien, porque hace dos años que tuve el legrado, vuelva nuevamente con la ginecóloga, porque también pasa que cuando el legrado lo hacen como muy profundo, tienen dificultad algunas mujeres para quedar embarazadas, entonces vaya con la ginecóloga, y usted con su pareja, intimen no solo para quedar embarazados, ojo con esto, porque muchas veces las parejas se obsesionan, porque quieren quedar embarazados, entonces solo en los días fértiles, va, hagamos porque queremos el bebé, no, no, la sexualidad tiene que ser espontánea, y no solo con el objetivo de embarazarnos, ¿verdad? Si viene el embarazo, pues qué bueno, pero si no viene, es parte de nuestro amor, entonces a lo mejor ahí por ahí hay algún bloqueo psicológico, en el que no ha logrado quedar embarazado, también puede buscar ayuda psicológica, para que usted a lo mejor pueda manejar ciertos aspectos del duelo, que ha bloqueado, ¿verdad? Sí, estará comprobado, hizo que uno también se llega a bloquear, por sí mismo, sí, claro, tu cuerpo está bien, pero tienes tanta obsesión, tanto temor, tanta furia, cualquiera de las emociones, que eso mismo es lo que te bloquea, claro, en lo psicológico, el bloqueo psicológico, o sea, la mente es maravillosa para mí, hasta podemos tener un embarazo psicológico, y crece la pancita, y no hay bebé, pero es tanta la obsesión, que la mente nos puede llevar a muchísimas cosas, aquí tenemos otro comentario, bastante difícil, dice, buenos días, mi tía hace poco perdió a sus dos niños, de 5 y 7 años en un incendio, y ella sigue en depresión, ¿cómo puedo hacer para hacerla sentir mejor? O ella, tal vez, ¿qué debería hacer? Duro, ¿verdad? Muy difícil, muy difícil, porque estos dos niñitos ya estaban vivos, tenían un nombre, tenían una historia, con su familia, con su mamita, entonces, ¿qué puede hacer usted? Usted la tiene que llevar, con el consejero espiritual, y con el psicólogo, porque usted, como su sobrina, puede estar con ella, apoyándola, sirviéndole algunas cosas, amándola, pero usted no es profesional, entonces, ella tiene que buscar esta ayuda, para que pueda continuar con su vida, y nos dice que hace poco, entonces, no esperemos que si hace dos meses, perdió a sus hijos, va a estar feliz y contenta, obviamente que es un proceso, muy largo, en el que ella tiene que desahogarse, y tiene que encontrar, el nuevo sentido para su vida, porque ella como mamá, de dos niños tan pequeñitos, pues estaba súper concentrada, en la crianza de estos angelitos, entonces tiene que encontrar, un nuevo sentido para tu vida, perfecto, aquí antes había uno que decía, que había perdido su bebé, hace un año y medio, y que ella tenía miedo, de volver a intentarlo, entonces, tal vez, si quiere ser madre, ahí dice, perdí a mi bebé, hace un año y medio, y aún tengo temor, de volver a intentarlo, por supuesto, este te quedas como, y si vuelve a pasar, no quiero sufrir de nuevo, no quiero sufrir de nuevo, pero bueno, si usted con su pareja, quieren ser padres, pues con mucho miedo, vamos a orar, vamos a tomarnos nuestras vitaminas, vamos a tener el control prenatal, para tratar, humanamente posible, de que todo salga bien. Ok, tenemos más, dice, buenos días, vivo en Holocuilta, soy padre de familia, y hace 23 años, perdimos mi esposa y yo, perdimos a un bebé, pues nació normal de tiempo, con tracciones fuertes, pero cuando nació, ya tenía una semana de muerto, dice, y hasta la piel, se le caía a nuestro hijo, lo llevamos en el corazón, y se llama Juan, dice, y cuando nos referimos sobre él, decimos, mi Juancito, y todavía lamentamos, esa gran pena. Ay, sí, qué bonito, verdad, este testimonio, me encanta este testimonio, y qué bueno, que se refieran a él, como Juancito, y que lo recuerden, y este, y, impresionante, verdad, recibir ese cuerpecito, de ese bebito, con la pelecita, que ya se le estaba cayendo, pero en su corazón está, qué bonito testimonio, gracias por compartirlo. Dice, por ahí otro también, hay otro, dice, buenos días, yo perdí a un bebé, hace siete años, ya tenía cinco meses, a los cuatro años, volví a perder al otro, es algo muy duro, y nunca se puede superar, lo volví a intentar, y ahora tengo una linda bebé, de tres meses, gracias a Dios. Gracias a Dios, la tercera, la tercera, como dicen, verdad, y créanos que las tres, estamos con las lágrimas, sí, es muy difícil, es muy difícil, de verdad, que para todas las mujeres, y los caballeros, que han pasado por esto, es impresionante, de verdad, que uno le tiene, mucha admiración, porque para alguien, que puede vivir con eso, que está tratando de superarlo, de verdad, que uno simplemente, le debe de admirar, como persona, porque son procesos, tan difíciles, que demuestran, que yo soy una persona, muy fuerte, y con mucho amor, también, porque el amor, es lo único, siento yo, es el amor de Dios, y el amor de pareja, de familia, que te puede hacer salir, sacar adelante, en ese momento. Y lo que nos escriben, los papás de Juancito, los dos, papá y mamá, están tomados de la mano, y 23 años, después de la pérdida, de Juancito, lo siguen recordando, y hablando de él, juntos, no separados, eso es lo importante. Así que bueno, para seguir fortaleciendo, su relación también, dice, hace 16 años, tuve un aborto, aún me duele mucho, pero lo que más me dolió, fue que mi suegro, me culpaba a mí, con la ayuda, de Jehová, dice, pude salir adelante, al año y medio, tuve a mi última niña, sentí, que como, que ella solo, se había atrasado, un poquito, y sin llegar, pero siempre pienso, que era la misma bebé. Y si usted siente, que es la misma bebé, así es, así es, es la misma bebé, en otro tiempo, en otro cuerpecito, entonces, todas esas acusaciones, son machistas, ¿verdad? imagínense, el suegro diciéndole, tú eres la culpable, no, entonces, no lo escuche, usted sabe qué piense, cuando le hagan comentarios inadecuados, que esta persona no tiene educación, y no tiene, no tiene conciencia, para decir ese tipo de cosas, y qué bueno, que tenga su bebita, y cuídela mucho, y hámela mucho, y edúquela, que es lo más importante. Aquí dice, tengo 10 años, no, sí, ¿verdad? 10 años, y quiero volver a quedar embarazada, tengo 31 años de edad, me esterilicé, y sufro, porque muy joven, y no tengo, estoy sola. Ok, entonces, a ver, ya está esterilizada, tiene 31 años, no tiene pareja, y quiere ser mamá, bueno, hay que identificar el papá, y bueno, también tratar de, si una mamita soltera, quiere tener un hijo, siempre hay que buscar, la figura paterna, porque aunque no sea el papá de biológico, la figura paterna puede ser un tío, un primo, un abuelito, porque los niños y las niñas, tienen que crecer, con la figura femenina, y la figura masculina, y me encanta lo que dice, que se esterilizó muy joven, ahorita está sucediendo esto, como hay algunas chicas y chicos, que no quieren tener hijos, entonces están esterilizando, muy, muy jóvenes, y después, años después, diez años después, quieren tener hijos, entonces hay que tener conciencia, de lo que le hacemos, a nuestro cuerpo, porque muchas veces, la esterilización, ya no es reversible, si te cortas, ya no es reversible, entonces, hay que tomar conciencia, con este tema, hay que saber, tomar la decisión, bien pensada, este no siempre vas a tener 20 años, entonces, a los 30 y algo, a veces, ya la mujer dice, siempre sí quiero tener un hijo, sí, este tal vez, es un poquito fuera del tema, Isa, pero pues, siempre es de psicología, dice, buenos días, que puedo hacer, siento mucha ansiedad, y creo que dice, me siento sin amor, que puedo hacer, siento que, me muero de la desesperación, ok, el trastorno de ansiedad, es algo muy común, y ahorita con la pandemia, se han, incentivado, aumentado los casos, entonces, es muy importante, que usted identifique, que le está causando la ansiedad, qué factor, qué situación, y cuando usted sienta, esos síntomas, empiece a inhalar, inhalar, exhalar, ubicar su vista, en un punto fijo, y decir, estoy en un lugar seguro, no pasa nada, seguir inhalando y exhalando, un traguito de agua, un dulcecito, pero el diálogo interno, inhalar y exhalar, el que no se siente amada, pues es importante, identificar, cuál es el motivo, por el cual usted no se gusta, y no se ama, y se siente sola, para tratar de solventar, esta situación, porque jamás estamos solos, siempre Dios está con nosotros, y tenemos personas, a nuestro lado, que nos quieren, pero tenemos que acercarnos, a esas personas, y soltar el pasado, porque muchas veces, no perdonamos, por eso nos amargamos, nos deprimimos, y nos vienen muchas enfermedades mentales, hablar también, verdad dice, yo creo que el desahogo, es bien importante, para uno lograr también, como continuar, claro, hablar sobre lo que nos pasa, y sobre lo que necesitamos, bueno, yo creo que este tema, es bastante fuerte, y está bastante delicado, pero muy importante, de tocar, porque muchas personas, están pasando por este proceso, sea que haya sido el mes pasado, hace 20 años, 30 años, como nos mencionaban, esto forma parte, de nuestras vidas, y de verdad que es, muy valiente de su parte, seguir adelante, y seguir teniendo corazón grande, para dar amor, todavía a los demás, así que, mil gracias Isa, por habernos acompañado, mañana con este tema, también sus contactos, para la gente que todavía, tiene alguna duda, o está pasando algo similar, u otro problema, como el que leímos, pueda contactarla, con muchísimo gusto, redes sociales, Camarena Psicología, y si usted quiere concertar, cita al whatsapp, 7746-0188, y recuerde, hablar con su pareja, y no espere, que su cónyuge, o su pareja, va a manejar, el proceso del duelo, igual que usted, así que, no lo minimice, no lo juzgue, no lo critique, de que ella se fue, y con la gran risa, y siempre está haciendo bromas, y yo aquí estoy, llore que llore, y con la cobija encima, no, cada quien es diferente, entonces, propicie, ese espacio de pareja, para hablar, sobre este bebito, póngale nombre, sobre este bebito, que no, que no, que no llegó a la tierra, ajá, ok, un abrazo, y próximo miércoles, nos vemos. Ahí tenían en pantalla, también los contactos, Isa, muchísimas gracias, por los bonitos consejos, por contar su experiencia, y por abordar también, este tema. Claro que sí, un gusto siempre compartir con ustedes. Vamos a continuar con más.